¡Hola mis queridos amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Es un gusto estar con ustedes en un nuevo video y les voy a contar sobre este perfume que se llama Leather Fever. Vamos a comenzar. Bueno, Leather Fever es de las últimas versiones que sacó Sara, que esto del fast fashion pues ya saben que así funciona, están sacando y sacando y sacando y sacando perfumes. Al igual que ropa, al igual que accesorios, etc. Así es Sara, así es Pull&Bear y otras empresas que están por ahí con la moda o el modelo de fast fashion. Entonces pues tenemos aquí Leather Fever, las últimas versiones que sacó Sara y es un perfume que, bueno, vamos a entrar en detalle. Veamos, la presentación, pues es una caja de cartón reciclado, no está mal. Es una cajita de cartón reciclado, letras en blanco, perdón, en negro, con alto contraste porque la caja es blanca. Se ve bien, no se ve nada mal. Y pasando a la botella, pues bueno, es exactamente igual que la de Shamanida, la super hypeada Shamanida. Y aquí tenemos esta botellita igual, con sus letras Leather Fever en alto relieve, una etiqueta blanca de papel y ya. No tenemos ninguna otra cosa. La presentación no está mal, la forma del atomizador, pues tampoco, no es que atomice mal. Atomiza bien, está chido. Vamos a ponerlo aquí en secante de una vez. Vamos a dejar que vaya ahí evolucionando el perfume. Y las notas. Las notas en el cartoncillo, aquí en la caja, están declaradas como cuero, pera y vetiver. Así literal, aquí están. Cuero, pera y vetiver. Ok, esas son las notas que están declaradas en la caja. Si nos vamos a Fragrántica, que ya aparece, las notas de salida son pera, hojas de violeta y cítricos, en el corazón cedro y en la base vetiver, musgo, sándalo y almizcle. La perfumista me llamó la atención, se llama Amandine Galeano. Y esta perfumista, buscándola también ahí mismo en la base de datos de Fragrántica, resultó ser pues una creadora, o bueno, también trabaja en la empresa de Roberted, que pues es donde está, si no mal recuerdan, Jerome Pinet, que también lo mencioné hace un poquito en un video. Y aquí tenemos algunas de las obras o de los perfumes de esta perfumista. Y tenemos una empresa que se llama Cien Bon, y tenemos seis perfumes creados por ella, que pues bueno, ahí como los pueden ver, son unisex. Después tenemos la empresa B96, que podría ser en inglés, o B96. Y tenemos dos femeninos y cuatro unisex. Y después tenemos de Zara, que ha formado tres perfumes. En el 2020, Classic 9.0, el Summer 9.0 en el 2021, y Leather Fever ahora en 2024. Si nos vamos al feed o al perfil de LinkedIn, nos dice que tiene aproximadamente seis años trabajando para Roberted Group. Bueno, aquí en su LinkedIn dice 14 años, perdón, 14 años como trabajando así. Y dice que aquí de marzo del 2015 a 2018, que estaba como perfumista. Después, al parecer, pasó a otro tipo de puesto. Y luego en el 2018 regresó otra vez a perfumista. Bueno, pues ahí está su LinkedIn de esta perfumista. No es muy conocida. Amandine Galeano. Yo no la conocía, la verdad. Pero, pues bueno, ahí tenemos el perfumito de Zara de Leather Fever. Ok, bueno. Ya tenemos las notas, la perfumista y la presentación. Vamos a pasar con los comentarios del perfume. Los vamos a ver aquí dentro de Fragrantica. Y la verdad es que no hay mucho que decir. Aquí nada más hay un comentario. Dice, sorprendido con esta nueva de Zara. Si te gustan los afrutados acuáticos, rollo herbapura, este perfume te gustará. No es tan estridente como herbapura, pero tiene ese rollito frutal con la pera muy marcada. Y es la que mejor rinde de todas las de esta línea. Me ha llegado a durar bastante bien y proyectona. Si herva pura es azul, esta sería un herbapura pura verde. Así es como mi mente la representa. Por cierto, lo que dicen que se parece a Ganímedes, que se hagan trasplante de pituitaria. Bueno, ok, ok. Aquí mi compa, pues está diciendo que en él, que no se parece nada a Ganímedes y que está chido. Fíjense que aquí, por ejemplo, podemos ver la valoración de este perfume. Bueno, tiene una caída bastante abrupta porque salió ahora en 2024, tuvo un hype aproximadamente de 37 votos o unidades. Y luego ya para acá, ya cayó bastante aquí la tendencia de este perfume. Nos dice aquí que están las líneas de By Vibration. No está nada mal tampoco. Nos dice que es representado más como unisex, que tiene un buen precio. Y según los votos aquí mismo en Fragrantica, pues encanta para uso primavera, verano, otoño y más de día. Y luego nos está diciendo también por acá que la longevidad es moderada y la estela de la fragancia es suave, moderada y pesada. Está entre estas tres. La que más tiene votos es la de moderada. Y la que más tiene votos en longevidad también es moderada. Nada, nada del otro mundo. Por acá nos tenemos a Ganímedes. El segundo perfume más votado es Gold Oddity. El tercer perfume es Masa de la Tafa. Y el cuarto perfume más votado vendría siendo el Gentleman de Givenchy. Bueno, muy bien, yo voy a hacer mi votación aquí y le voy a poner que este perfume me gusta de igual manera. Que yo lo utilizaría más en primavera, verano y otoño. Que la estela de la fragancia pues anda en más allá del brazo. Que el precio pues es bastante bueno. Que yo lo tiro más hacia lo masculino y que la longevidad pues anda aproximadamente de 7 a 12 horas. Esa va a ser mi votación. Ahí lo tengo. Y luego nos vamos a ir para acá abajo. Y le voy a poner acá votar por sus notas. Le voy a decir que la pera es una de las más marcadas. El sándalo, el musgo de roble, la parte de la admiscle, el vetiver y el cedro. Yo los cítricos casi no lo siento, así es que voy a dejar mi votación así. Y luego nos vamos a ir para acá abajo y le vamos a dar un voto a Gentleman de Givenchy. Ahí está, ahí está marcado a 7. Ya se recorrió aquí el programa. Y le voy a decir que en género, pues bueno, ahí ya lo tengo marcado. Buen precio también. Y con eso, después agregaré aquí el botón. Ok, regresando entonces a lo que es la reseña. Ya tenemos ahí todo ese panorama, esos comentarios, esas votaciones, esos parecidos, etc. Así es que vamos a pasar con el punto de las opiniones personales. ¿Qué pasa conmigo con este perfume? Bueno, aquí lo tengo ya atomizado. Sí, este no tiene nada. Aquí está atomizado el leather fever. Muy bien. Y yo, como lo vieron ahorita, pues yo voto en que se parece mucho a Gentleman. Ya tiene rato que no lo utilizo, así es que lo voy a atomizar ahorita. Aquí está, Gentleman de té. Lo voy a atomizar aquí. Bueno, así de entrada, sí es un perfume diferente. No, sí se huelen muy diferentes. A ver, yo creo que lo que más me recuerda solamente es la pera. O sea, yo en cuanto probé el leather fever, a mí me recordó principalmente a la pera. Me recordó a Gentleman. Y esa pera, por lo carnosa, por lo jugosa, es que se parece a Gentleman, pero en la pera. O sea, en la nota de pera no se parece en todo lo demás. Ok. Eso es a mí lo que me recuerda. Este es un perfume que en realidad, pues menciona que tiene cuero, que tiene vetiver. Pero yo no se lo siento mucho. Yo la verdad no es un perfume que lo sienta con mucha pera, que hasta el Gentleman lo voy a poner por acá. No es un perfume que lo sienta con mucha pera, perdón. Con mucho vetiver, con mucho cuero. Para nada. O sea, de hecho, yo cuando me lo pongo en la piel, me voy a atomizar aquí. Yo cuando me lo pongo en la piel, es un perfume que ya lo he mencionado. Para mí esta línea sale alcohólica. Me da un golpe así de alcohol al inicio. Conforme va secando, va mejorando. Este para mí, el Leather Fever, es el que menos sale alcohólico. De todas maneras se siente, pero sale menos. Y se va sintiendo esa pera carnosa. Pero yo la verdad es que en ningún momento le siento un cuero. O sea... Bueno, sí. Ahorita que hice una aspiración muy grande, sí. Pero no es prominente. O sea, no es algo que tú digas huele a cuero. No. La nota principal en este perfume es pera. Yo le hubiera puesto de nombre Peer Fever, ¿no? Porque de Leather Fever, pues no... No tiene nada. No tiene nada. Bueno, muy bien. Entonces, yo te decía que para mí es un perfume más de pera. Voy a echarle otro acá. Y voy a ponerme otro acá. Es un perfume más de pera que de cuero. Literalmente, ¿no? Es un perfume que... Yo cuando me lo he puesto, lo he probado tres días aproximadamente. Por eso también me tardé en hacer la reseña. Yo cuando me lo he puesto, lo siento como un perfume no invasivo. Es un perfume que te lo pones, proyecta, se está ahí contigo. Pero, pues es que es la pera. O sea, literalmente es la pera ya. A ver, en las últimas horas de este perfume ya comienzas a sentir un poco el vetiver. Eso es lo que yo siento un poco más. El vetiver. El sándalo, ¿no? Pero hojas de violeta, no. Pera, sí, muy subida. Cuero, no. Incluso, ustedes vieron en las notas, pues no está botado el cuero. O sea, ni siquiera está presentado en Fragrantica. Acá Sara dice que sí tiene cuero, pero pues yo la verdad es que no se lo siento. Tal vez la perfumista utiliza un cuero muy, muy suave. Porque, pues la neta es que no. Entonces, mi opinión personal es... Es un perfume más de pera, más afrutado. Es un perfume que tira un poquito más hacia lo masculino que a lo femenino. Es un perfume utilizable para cualquier tipo de temporada. Es un perfume más del diario, más de uso casual. No es algo formal. Es algo así como medio lax, así, tranquilón y ya. Duración de este perfume. Vamos con la duración. La duración. Este perfume, yo cuando me lo he puesto, me está aguantando aproximadamente 7 horas, 8 horas aproximadamente. Que es lo mismo que marqué ahorita en Fragrantica. Ustedes lo vieron. Es más o menos ese promedio de tiempo. Pero, es decir que cuando yo lo estoy sintiendo el perfume, me aguanta 4 horas aproximadamente. Sí, 4 horas. 4 horas, 4 horas y media. Es lo que me aguanta más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Yo me lo pongo el perfume, lo estoy sintiendo, sintiendo y sintiendo por esas 4 horas. Después de las 4 horas, ya lo tengo que oler aquí, a ras de piel. Si no, no lo huelo. O sea, así literalmente no lo huelo. O sea, si no me lo pongo aquí en la nariz, no lo huelo. Pero si huelo la ropa o huelo mi piel, ahí está el perfume. Pero ya no es. Yo siento que ya no está proyectando. De este perfume en específico, la neta, no pedí muchas opiniones. Tampoco se lo puso mi esposa. Fue una prueba más personal. Pero no se me hace malo. O sea, esa duración de las 4 horas se me hace chida. Se me hace buena onda. Tal vez con un Dican podrías reatomizarte y sentirlo bastante bien. Pero tampoco no se me hace la super bestia. Está rico el perfume. Al principio, la neta, la neta, al principio me gustó más. Ahora ya con el tiempo que lo he estado utilizando, lo veo más normalón. O sea, es decir, si yo lo estoy comparando con Gentleman solamente en la pera. No se confundan. Solamente en la pera, porque eso no tiene iris ni nada. O sea, solamente en la pera. Si yo lo estoy comparando con Gentleman, fácil, yo me quedo con Gentleman. O sea, nada más por la pera. O sea, por la pura pera yo diría, bueno, si me comparo estos dos. Sin bronca yo me quedo con Gentleman. En lugar del Leather Fever. Es un perfume que, repito, no lo veo mal. Pero es que creo que me ganó la emoción al principio de la compra. Y lo olí. Y esa pera tan carnosa, tan jugosa, tan llamativa, me ganó mentalmente. Dije, sí, lo quiero y lo compré. Y ya al estarlo usando, dije, pues, bueno, hubiera podido prescindir de él y sin ningún problema. Y pues, bueno, ya. O sea, ya lo tengo ya, ¿no? O sea, ya no tengo rollos. Pero hubiera podido no tenerlo en mi colección. La neta. O sea, porque no es un perfume. Repito, es un perfume que lo veo casual. Es rico. Tiene mucha pera. O sea, decir, si yo no tuviera este, pues, chance y valdría la pena tener este. Pero si ya tienes este, pues, mejor no. ¿Para qué? Vuelvo a lo mismo. No se vayan a confundir. No estoy diciendo que sean iguales. Simplemente que la nota de pera es muy parecida. Eso es todo. Pero como a este la nota principal es la pera. Y en este se siente muchísimo la pera. Pues yo preferiría esta pera que esta. Así de fácil. Entonces, dura bien. Está contigo. Está proyectando las cuatro horas. Ahí está. Después lo tienes a ras de piel. Y ya. Entonces, pues, no. Pues, bueno, lo veo como muy sin pena ni gloria. Pero si te gusta la pera, pues, sí. Sí te lo recomiendo, la neta. O sea, sí te lo recomiendo. Siempre y cuando no tengas diente el bandage y benji. Sí. Género y ocasiones. Pues, género súper unisex. Sin rollo. Súper unisex. Un poquito más a lo masculino. Pero muy unisex. Ocasiones. Súper casual. De uso diario. De estártelo poniendo todos los días. Sin bronca. Sin problema. Y no es que esté desanimado del perfume. O sea, no me vayan a malinterpretar. Así como que, uh, pues, este vato ya dijo puras cosas gachas. No, 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 no. Para nada. O sea, es un perfume que huele bien. Es un perfume rico. Afrutado. Con mucha pera. Con toques amaderados. O sea, no está mal el perfume. Pero repito. Ya al paso del tiempo. Digo, pues, bueno. Pues, no. O sea, está bien. Pero hubiera podido quitarlo de la colección. Y no se hubiera notado. O sea, no lo hubiera echado en falta. Porque, pues, no. No es un perfume extrañable. La neta. O sea, no es un perfume extrañable. O sea, hay otros perfumes que yo digo, uta, ¿no? Es que este tiene que estar aquí porque me encanta. Lo uso mucho. Bla, bla, bla. Pero, no. O sea, este no. Pero es un perfume bueno. O sea, es un perfume bueno. Recomendado. Repito. Sí. Siempre y cuando, pues, no tengas Gentleman. Para mí. Hay algunos que están diciendo, ¿se parece a Ganymede o se parece a Gold Oddity? Para mí no. La neta no. Yo probé Gold Oddity. Y yo iba muy emocionado porque hablaba de especies, cuero y notas minerales. Y yo iba muy emocionado por el perfume. Dije, no manches, me va a gustar un montón porque una de mis notas favoritas es el cuero. Y no, la neta, yo lo probé y dije, puta, ¿qué es esto? O sea, no. No, 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 no. O sea, no. O sea, dije, hay algo extraño. No sé. No lo huelo como dicen los demás. O sea, que, uy, qué maravilla. No, la neta, no. A mí Gold Oddity no. Entonces, cuando yo llego y dicen, no, es que el Ether Fever se parece a Gold Oddity. Y dije, uta. O sea, yo ya iba medio predispuesto. Entonces, lo huelo y lo huelo a pera. Y dije, no manches, esto no se parece a Gold Oddity. Se parece a Gentleman. Entonces, ya me emocioné. Lo compré. Ya lo empecé a utilizar y dije, bueno, o sea, sí está rico el perfume. No se huele mal, pero hubiera podido prescindir de él. Así es el rol. Así está, tal cual, ¿no? No le meto ni más, no le meto ni menos, ¿sale? Pues bueno, eso ha sido todo por este video. No lo quiero alargar de más, porque ya lo hice un poco largo. Y te estaré trayendo las próximas reseñas de Flower Please. Estate al pendiente. Y de Wood Legacy. Esos dos son los que me faltan. Te van a gustar también esas próximas reseñas. Las vas a ver. Así es que no te las pierdas. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale un like, suscríbete y deja un comentario que eso apoya muchísimo al canal. Bye, bye.